La unidad educativa Colegio de Los Ángeles, ubicada en Canadá Sur, municipio de Mario Vicente de Agorri, abre sus puertas en el año de 1980, ofreciendo tres niveles de educación, incorporando progresivamente los grados de educación primaria en el año de 1992. Se apertura la educación media general, actualmente bajo la dirección administrativa, la ingeniera Udilicia Mendoza, y la dirección académica, la profesora Corina Rosales de Mendoza. Proyectando la transformación integral, hoy queremos resaltar nuestra comparsa, la naturaleza inspirada en nuestro pulmón vegetal, el parque más antiguo de Venezuela, donde se inició la historia de los parques nacionales, el excesivo parque Enrique, y acompañado por la banda show Angelina, y la profesora David Rodríguez, Carrosa y Comparta, Elementos Naturales, Parque Henry Vigier, Colegio Los Ángeles. ¡Hola, Camila! ¡Hola, Camila! ¡Mira, caballeta, gente, estamos dando la bolsa de la INM original! ¡Saca mi vista, Salazar! Comparsa y Carrosa, Colegio Los Ángeles, a milagros. Ahí lo vemos, frente a la tarima principal, desfilando, en este encuentro de Carrosas, Comparsas, Comparsas, Banda Show, Diversión y Entretenimiento, para todo el pueblo de Aragüeño. Tradición que data de 1980. Unidad Educativa, Unidad Educativa, Colegio Los Ángeles. ¿Dónde están los aplausos para despedirnos? A la Unidad Educativa, Colegio Los Ángeles. ¡Saludos a Camilita, que siguen los éxitos! ¡Para Camilita Salazar, saludo a Milagro! ¡Saludos a Marco González, González de Primero y la Unicida! ¡Ahora disfrutemos de esa banda! ¡Banda! 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 ¡Banda con los aplausos! Agradecidos a todo el personal, a la vez. Gracias, amigos, 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 amigos de Los Ángeles, gracias.